Ave María Purísima, pues hemos dado fin a este mes de cápsulas de nuestra Santa Madre Beatriz para que la conozcas y espero haya yo llegado a obtener ese deseo que te mencionaba al principio en este mes de julio de que con estas cápsulas yo deseo que tú te hayas encariñado con mi fundadora Santa Beatriz de Silva al irla conociendo en las cápsulas que seguimos presentando, le hayas agarrado mucho cariño, devoción y pues sea de tu santa de cabecera, de entre tantos santos que tú quieres y te han ayudado en tu vida bueno, que Santa Beatriz de Silva se una a esos santos que siempre te han ayudado para que también en tus diversas necesidades por las que estés pasando, ella también sea intercesora tuya ante Dios nuestro Señor para que Él te ayude siempre con aquello que convenga siempre para tu santificación y por eso también te quiero invitar en este mes de agosto que es el mero mes de Santa Beatriz de Silva porque su fiesta es el 17 de agosto, a que también nos acompañes en las cápsulas donde vamos a ir dando a conocer los diversos milagros que ha hecho ella a través de los siglos pero especialmente unos milagros que Dios permitió que nosotros pudiéramos conocer y entrevistamos a las personas que los obtuvieron por intercesión de Santa Beatriz recuerda que un santo no hace los milagros, Dios hace el milagro pero los santos son palancas que nos ayudan a hablar con Dios por nosotros y quiero que conozcas en este mes que también vivas empezamos la novena también, quiero que tú también en esa novena tú te encomiendes a Dios por aquella necesidad más urgente que tú tengas pidiendo a Santa Beatriz de Silva su intercesión y así tú puedas obtener, si conviene para tu santificación ese milagro que tanto necesitas para ti o para tu familia o para alguna necesidad muy grande que esté pasando al mundo vamos a conocer también su coronilla el beso de su coronilla para que también tú te la aprendas y cuando tengas alguna necesidad también la reces pidiéndole a ella que te ayude en tus necesidades o la tengas también como rezo de devoción todos los días de la semana o los jueves o los sábados el día que tú quieras dedicarle a Santa Beatriz de Silva unas oraciones especiales que son dedicadas a ella para encomendarle nuestras necesidades algunos cantos para que tú también te los aprendas y pues muchas sorpresas que vamos a ir viendo en todo este mes de agosto para que conozcas quién fue Santa Beatriz de Silva y el legado que nos ha dejado a sus monjitas, sus hijas que somos nosotras y cómo vamos viviendo o procurando vivir ese carisma concepcionista que la misma Virgen María le pidió cuando fue encerrada nuestra fundadora Santa Beatriz en un baúl para morir asfixiada pero que esa situación dificultosa no fue para que muriera sino fue la situación elegida por Dios para que nuestra Madre Santísima la encomendara a nuestra fundadora que fundara una orden donde se venerara su Inmaculada Concepción invitándonos a toda la humanidad a volver a la etapa primigenia alejándonos del pecado y viviendo en gracia ¿de qué manera? bueno, con la vida Inmaculada que ya te he ido contando en las diversas cápsulas que hemos ido presentando de su vida que todo sentimiento negativo tenemos que encauzarlo para que se haga una virtud porque si nosotros dejamos que nos domine empezaremos a pensar mal a hablar mal y hacer daño con las manos si no dominamos primero ese sentimiento que hay en nuestro corazón y dominándolo encauzándolo hacia una virtud viviremos esa etapa primigenia como fuimos creados alejándonos del pecado evitando el pecado aunque claro tendemos a que si me pegan pues yo también quiero pegar quiero vengarme si me dicen una mala palabra pues yo también quiero contestar una mala palabra pero antes de eso siempre tengo que tener en mente que Dios no quiere que yo me pelee como un animalito que si me muerden yo muerda sino siempre haciendo el bien siempre procurando arreglar las cosas como personas que razonamos y así podremos tener amistad con Dios y armonía con la relación con todas las personas que nos vaya poniendo en nuestro camino bueno que tengas un excelente día y a empezar este mes con Santavia Tris bendiciones y 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